Amigos de La Mejor FM, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el mejor resumen de noticias del regional mexicano, que se llama El Blachazo Grupero. Vamos a comenzar hablando del fenómeno del momento, de lo que todos están hablando este fin de semana, y es que Grupo Firme ya comenzó el primero de sus cuatro conciertos que tendrá en el Foro Sol. Los primeros tres son justo este fin de semana y el siguiente el próximo 7 de mayo. Para sorpresa de todos, Edwin Kass se pasó una hora del show que tenía previsto, así que fueron multados en esta primera noche. Ya veremos el día de hoy, viernes, cómo les va a los comandados por Edwin Kass, pero hasta el momento todo ha corrido de manera increíble. Y durante una conferencia de prensa previa a estos conciertos, Edwin habló acerca de las infidelidades a las cuales se le han relacionado. Y realmente, discúlpenme que lo diga con estas groserías, pero se los tengo que decir tal cual porque este tema me tiene hasta aquí, agobiado, me tiene hasta la madre. Entonces, lo que yo hice en el pasado, yo ya lo hice, ya lo viví, yo ya lo enterré, yo ya lo platiqué. Entonces, obviamente, si salen cosas del pasado, ahí están. ¿Qué quieres? Fama, dinero, aprovechalo también, aprovecha tu momento y aprovecha el mío y todo se acaba. Así es como lo disfruto ahorita. En esta conferencia hubo muchas, muchas confesiones. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que Edwin quiso pertenecer a la banda El Recodo? Escuchen nada más lo que nos dijo cuando quiso lograr este gran sueño. Hace muchos años me acuerdo de un amigo mío. Míjense, ¿sabes qué? El Recodo buscando vocalistas. Dice, tengo la puerta abierta para que mandes el video y me choreó, ¿no? En serio, yo bien emocionado. Me acuerdo que un primo mío, Sergio, tenía una camarita, una ropa, una cama. Y era lo mejor que había, pues, pero yo no tenía ni solar trainer, entonces. Ahí me ves cantando la canción. Me pidieron tres canciones y las canté, las mandé yo ilusionado. Y dije, no. Y no, no, no. No quede. Ya me di cuenta que no, no quede. Vamos a cambiar un poquito de tema y es que fíjense que el fantasma, Alexander García, se fue al rancho de Pepe Aguilar, nada más y nada menos que para grabar una colaboración. Pero eso no fue todo lo que llamó la atención durante esta visita, sino que Pepe Aguilar considera muy amigo al fantasma e incluso le regaló un traje muy especial para él. Ante esto, el fantasma reaccionó con gran emoción e incluso estuvo al borde de las lágrimas. Entonces, señor fantasma, usted se va a llevar este traje de don Antonio Aguilar y le voy a encargar que le limpie la botonadura para que se vea como de plaza de verdad y que se acuerde que don Antonio le hubiera dado mucho gusto que usted se quedara con un traje de él por cómo usted está haciendo las cosas y cómo canta y lo que representa. Este es suyo, mi amigo. Muchas gracias. Cristian Nodal fue abucheado previo a uno de sus conciertos y así fue la reacción del cantante Chiquense Nada Más. Feliz día a todos los fans del mundo, especialmente para mis fans que son los más chingones, los amo mucho. Gracias por tanto amor, por tanta buena vibra y por tanto, tanto. Los amo. Fíjense que la semana pasada Banda Cuicillos sufrió un accidente en carretera. Así que se suma a las agrupaciones que han pasado por este tremendo susto y fíjense que fue en la carretera de Arizona. Iban saliendo un sábado de un concierto y se dirigían a su siguiente presentación cuando una de las llantas del camión explotó haciendo que se saliera del camino. Esta semana también se comenzó a viralizar una entrevista del famoso youtuber Gus Gris, así se hace llamar, y tiene un podcast en el cual habla con ciertas personas y en esta ocasión habló con el nieto de Pedro Infante. César Augusto Infante mencionó ante las cámaras e hizo algunas aseveraciones que dejaron pensando a muchos de los fans de su abuelo Pedro Infante diciendo que no falleció en el avionazo en el cual se hizo pública su muerte, sino que falleció apenas en el 2013 y se fue a vivir a Delicias, Chihuahua, una vida muy tranquila y muy normal. Y seguramente ustedes habían escuchado hablar de Antonio Pedro, quien se hizo muy viral hace unos 12 años, 13 años, porque se mencionaba el gran parecido con Pedro Infante. Bueno, pues el nieto menciona que precisamente era su abuelo. Las personas que se subieron a la avioneta también iban sicarios. Los sicarios tuvieron enfrentamiento con su compadre el Capitán Vidal y va caminando hacia su moto cuando llegan unos carros armados y le dicen a partir de este momento tú ya no eres Pedro Infante. Y llevaban a una persona de su complexión y le dicen quítate la esclava y se la ponen a la otra persona y lo suben a la avioneta. Le dijeron a partir de este momento tú ya estás legalmente muerto. Estas fueron las noticias más importantes en el mundo del regional mexicano. Gracias por vernos, gracias por sus likes, les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo a la ciudad donde nos miren. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de cada plaza donde nos estén viendo. Cuídense mucho, pórtese bien. Adiós. Plachazo Gruperos Plachazo Gruperos Gracias.